Música 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 Lo que apasa, es adicón, minó por aguanta, mas pom pom, maíz a mi costa, mas flama vai, madrenta mi odo, mas gole vai Lo que apasa, es adicón, minó por aguanta, mas pom pom, maíz a mi costa, mas flama vai, madrenta mi odo, mas gole vai Música Música Taquena intakeure uor a women, a huor com a flama ba, mal ei Taquena queda chombom, mal ei A huor com a lagaga, mal ei Ta quenta yora ahora, ahora cúminote más Tabume, tabume, tabume Tabume, tabume Tabume, tabume Tabume, tabume 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 Tabume, tabume Ahora un minuto y más Estábome, estábome Estábome, estábome Estábome, estábome Estábome, estábome Estábome Estoy llorando, mami Estábome, estábome